Seguimos nosotros aquí en nuestro foro empresarial 10 de la mañana con 35 minutos Ya procedemos a saludar a nuestra próxima invitada La señora Silvia Bracho, gerente de negocios y marketing de Visión Banco Nuestro tema, Visión Banco lanzó su billetera digital ¿Cómo le va señora Silvia? Gracias por acompañarnos José, muy buenos días Muchísimas gracias por este contacto Un saludo también a toda la audiencia Un placer estar compartiendo con ustedes aquí estos minutos Silvia, gracias por tu tiempo con nosotros Es un gusto compartir en este inicio de año Creo que todavía no tuvimos chance de hablar en este 2021 Pero hay mucho que contar Y me imagino que también, descantando ya este segundo mes del año Desde ayer, más actividades ¿Empezó a moverse el año? Hola Juan Pablo, muy buenos días Así mismo empezó a moverse el año Como siempre con mucho optimismo estamos recibiendo este nuevo año Y bueno, quisimos justamente presentar una innovación Una novedad a nuestros clientes Arrancando este 2021 Acabamos de presentar esta solución de pago digital ¿Verdad? Nuestra billetera digital Somos la primera entidad en presentar esta Del rubro en presentar esta solución Donde principalmente estamos buscando facilitar la vida a nuestros clientes Queremos darle una mejor manera de administrar su dinero Desde el celular Cuidándolos, brindándolos seguridad Posibilidad de tener trazabilidad en todas sus operaciones Y bueno, creemos que realmente va a ser un servicio Aceptado y adoptado por todos nuestros clientes Y los no clientes también Porque realmente es una magnífica oportunidad Para sumarse a los servicios de Edición Banco Este es un paso más por parte de Edición Banco Hacia esa transformación digital De la que tanto se habló en el año 2020 Señora Silvia Y nos gustaría conocer un poco más Conocemos justamente la billetera digital Por otros métodos Por otros organismos Que también la utilizan hoy día Pero en la parte bancaria Ustedes son la primera entidad bancaria En implementar este método ¿Cómo se procede a utilizar? ¿Ya está disponible? ¿Cuál es la facilidad de la utilización? Así mismo, José Como bien lo mencionabas Esta más bien era una herramienta Que las vintage disponibilizaban al público Y bueno Nosotros un poco en este camino largo Que hemos iniciado ya hace más de cuatro años Hacia la transformación digital En forma permanente Vamos viendo qué soluciones nuevas Presentar a nuestros clientes Y esta billetera ya está disponible Y definitivamente Acceder a ella es muy sencillo Uno debe descargar La app de Edición Banco En el celular Y va a encontrar un ícono ahí Que indica billetera Edición Uno ingresa ese ícono Y básicamente lo que te pide es Escanear la cédula de identidad Poder sacarse una selfie Para poder validar Son todos sistemas realmente muy robustos En cuanto a seguridad se refiere Le va a pedir ingresar algunos datos mínimos Nosotros hacemos las validaciones correspondientes por detrás Y la billetera ya está disponible Esta billetera puede recibir recarga de dinero en diferentes puntos Este es un producto que lo hemos diseñado en alianza con Bancar Para su empresa PESA Y el producto simple Que básicamente es una billetera Entonces yo puedo usar cualquier punto De la red de Infonet Cobranzas Para recargar el dinero Puedo usar también Los corresponsales no bancarios De Edición Banco O mismo la aplicación de Edición Online Para poder recargar la billetera Y poder utilizar Esta billetera Se puede realizar compras Puedo pagar Más de 800 servicios Ya inclusive hoy día Servicios públicos Servicios privados Eso significa que yo con mi billetera Puedo estar pagando los servicios de mi casa Puedo estar pagando el colegio Puedo estar pagando muchísimos servicios Que hoy tengo disponible en la aplicación Y ahora de manera promocional Todas estas transacciones son sin costo Igualmente Pasados estos 90 días Que culminan la promoción del lanzamiento El costo Que va a tener la billetera de Edición Va a seguir siendo el más bajo del mercado Hablamos de una población De cuánto más o menos Ahora con este tema De esta billetera En relación al mercado Que ustedes manejan Silvia ¿Una gran cantidad ya se maneja vía billetera? Realmente Juan Pablo Creo que una de las pocas Cosas positivas Que ha dejado esta pandemia Es la aceleración En la adopción de canales digitales Entonces El cliente fue aprendiendo Y fue prefiriendo Utilizar todos los servicios Asociados a la banca digital Entonces billetera Es una de ellas Realmente nosotros tenemos Un potencial enorme Con clientes aquí dentro del banco Pero también fuera Porque esto Sin duda alguna Va a ser una opción De bancarización Y de formalización También de la economía Al poner este servicio De tan fácil acceso A los clientes Disponibles Hay que decir Una ventaja De esta cuestión De pagos digitales Señora Silvia Y es la cuestión Del redondeo Por lo general Cuando uno paga En efectivo En los locales Le hacen el famoso Redondeo 6.950 Te cobrando más allá 7.000 Perdés 50 guaranicas Al fin de mes Por lo menos Salgo un pasaje ¿No? Con la cuestión De los pagos digitales Exactamente pagás El costo De lo que sería El producto O el servicio Así mismo Realmente evitas Un montón de situaciones Una de ellas Las que estás mencionando Por ahí te tocó Un comercio Un poco más agradable Y puede darte Un caramelito Para redondear La compra ¿Verdad? Pero definitivamente Con este tipo De soluciones Uno paga El importe Exacto De la compra Y lo hace Con mucha seguridad Y también Tiene la trazabilidad De sus transacciones Que no es un tema Menor ¿Verdad? El hecho De después Estar recordando En qué gastaste Cuando lo hiciste Qué horas fue O sea Todo esto facilita Realmente esta herramienta Ya que uno puede Realizar sus compras Ver en el momento El detalle De esta compra Pero ahí Lo puede hacer Siete días A la semana 24 horas al día A través de la aplicación De visión banco Así que realmente Nosotros estamos confiados En este producto Que estamos poniendo A disposición De los clientes La fácil adhesión No es un tema menor Como te mencionaba Es sumamente simple Los invitamos a todos A que puedan probar Inclusive ya ¿Verdad? Se puede pagar Compras en más De 30 mil comercios Aquí en el país Pueden pagar Utilizando el QR Simplemente Acercando el celular Al código QR Del comercio ¿Verdad? Y la recarga Que te mencionaba También que el cliente Tiene muchísimas alternativas Para poder realizar La recarga De su dinero Silvia Siempre hablamos Contigo Y es una experiencia Interesante Conocer los avances Que se están dando En materia De lo que es Este mundo virtual En el cual nos estamos Montando Tal vez nosotros Un poco más atrasados Que otros países Que llevan adelante Esta experiencia Hace mucho más tiempo Pero ¿Cuáles son las cosas A ajustar? Normalmente siempre hablamos De las bondades Y de lo maravilloso Que es el mundo Desde tu teléfono Tienes la vida solucionada Con el banco Pagas las cuentas E incluso Puedes incluso Digo Esto Tomarte alguna diversión ¿No? Desde la aplicación Del teléfono celular Pero ¿Qué tenemos Que ajustar? Hablemos un poco Desde esa mirada No Juan Pablo Definitivamente Hay muchas cosas Aún por ajustar Mismo el acceso A internet La calidad De la señal En todo el país No son temas menores ¿Sí? Pero definitivamente Son temas también En los que se fue Evolucionando Así que creo también Que estos últimos meses Hicieron Que esas empresas Que proveen Este tipo de servicios También puedan Acelerar Ese proceso Y puedan ampliar Su cobertura Y la calidad También En la cobertura Que ofrecen ¿Verdad? Así que esos son Componentes Demasiado Importantes Para que todo Este ecosistema Funcione Realmente ¿Verdad? Así también Te mencionaba yo Al principio De esta conversación Que muchos Paraguayos Han adoptado Estos servicios Digitales Pero también Hay un Con los métodos Tradicionales De pago De pago De compra De tal forma Ahora Esta aplicación Señora Silvia ¿Va con todos Los sistemas operativos Ya con los que Cuentan hoy Los teléfonos Smartphone Android IOS O de por ahí Se está desarrollando Todavía para Algunas de estas Plataformas No José Están disponibles Para todos Los sistemas operativos IOS Android También La App Gallery Así que Sin ningún inconveniente Sea cual sea El tipo de teléfono El cliente Puede descargar La app Y puede acceder A este servicio Interesante Interesante Y buen punto Juanpa Y la cuestión De la seguridad Señora Silvia ¿Cómo la están manejando? Porque De por ahí Es el gran miedo Para hacer ese traspaso De yo mismo Hacerme responsable De mi plata En efectivo Y cuidar La bien Y mirar A una plataforma Un tanto Más digital No Definitivamente José La seguridad Para nosotros Es prioridad Si no fuera Por todos Los aspectos Que cuidamos En cuanto a seguridad Se refiere Este producto Hubiera estado Operativo Meses atrás Ya en el mercado Pero Invertimos mucho tiempo En los desarrollos En los sistemas Que adquirimos En las pruebas ¿Verdad? De tal manera A poder asegurarle Al cliente Que el servicio Con el cual Va a estar operando Definitivamente Es un servicio Seguro ¿Verdad? Así que La biometría Por ejemplo Que también Hemos sido Pioneros En esta implementación No es un tema Menor Los servicios Los servicios Del banco Tienen disponibles La biometría Para poder validar Cada una De las transacciones ¿Verdad? También es importante Mencionar Que todas las transacciones Realizadas a través De la banca digital De visión banco Generan un código Transaccional único Y diferente Para cada una De ellas ¿Sí? Existen diferentes modelos Que bueno Cada entidad Define Cuál aplicarla Pero definitivamente Para nosotros Eso también Es un valor agregado Es algo diferente Que ofrecemos A los clientes A los clientes De manera A que realmente Puedan tener Seguridad 100% En cada una De sus transacciones Ahora Silvia Me gustaría También consultarte El tema De los otros Productos Dejando un poco De lado Esto De la billetera Siguen con Todos los productos Tradicionales Y aparte De eso También Consultarte El tema De la expansión Por la virtualidad El alcance matriz Y todo eso Implica como una cuestión De preguntarnos ¿Continuarán esto En el tiempo? ¿Se van a construir Más sucursales? ¿Van a ir expandiéndose? ¿Cómo va a ser la dinámica? Sí Te respondo Por parte Juan Pablo En cuanto a los productos Se refiere Todo el amplio Portafolio de productos Del banco Sigue disponible Para nuestros clientes Y en forma constante Vamos adaptando A las necesidades Y a lo que vamos Viviendo en el momento Con eso me refiero A que Como bien sabrás Los últimos meses Hemos adaptado Muchos de los productos Que tenemos A las necesidades Actuales De nuestros clientes Me refiero A que contamos Con financiaciones Con periodos De gracia Con plazos Más extendidos Con tasas Preferenciales O sea Es un momento Delicado Por el que han pasado Nuestros clientes Y creemos Que esto Durará todavía Algunos meses Recordemos Que por ejemplo Las cuotas Las primeras cuotas Del inicio De la pandemia Nosotros habíamos Trasladado Al final De las operaciones Pues bueno Ahora de vuelta Nosotros estamos En contacto Permanente Con cada uno De nuestros clientes Para poder Verificar con ellos Si el plan Con el que cuenta Es el adecuado Si necesitan Algún otro tipo De financiación O algún otro tipo De adecuación De sus operaciones Así que definitivamente Nosotros queremos Encontrar una solución A medida Para cada uno De nuestros clientes Así que los estamos Invitando en forma Permanente A que puedan Contactarse con nosotros Para que con tiempo Podamos encontrar Esas soluciones financieras Eso por un lado Y por el otro lado Nosotros hoy contamos Con una red Importante de sucursales Nosotros Fuimos trabajando En facilitar El acceso De nuestros servicios A nuestros clientes Principalmente En la banca digital ¿Por qué? Porque el cliente Así lo demanda Hoy trasladarse Es un problema Por la cantidad De tráfico Por el costo Que implica Trasladarse Entonces realmente Nosotros Lo que buscamos Es migrar Nuestros servicios Nuestros productos Algo más accesible Y más conveniente Para nuestros clientes Que la banca digital Igualmente Nuestra atención presencial Sigue estando disponible Para todos nuestros clientes En todo En todo El territorio nacional Así también Hemos trabajado En extender Nuestra red De corresponsales No bancarios Tenemos más De 3.000 puntos Así que el cliente Tiene hoy Para elegir El canal Por el cual Quiere operar Con Visión Banco Puede hacerlo A través de Visión Digital Puede hacerlo A través De los centros De atención Puedo hacerlo A través Del teléfono Donde también Ofrecemos 24 horas De atención Puede escribirnos Por WhatsApp Si así lo prefiere Tenemos también El chatbot Que es un asistente Virtual disponible Las 24 horas Tenemos la red De corresponsales No bancarios Los cajeros automáticos O sea Buscamos estar Disponibles Para el cliente De forma permanente Interesante realmente La cuestión De corresponsales No bancarios Porque por ahí Nos ahorra muchísimo Tiempo A ir a estos corresponsales En lugar de irte A una sucursal Y tener que formar fila Tu turno Es una ventaja Que por ahí No mucha gente Conoce Señora Silvia Una cuestión Que me parece interesante Es la cuestión De esa parte De la población No bancarizada ¿Ustedes por ahí Ven como Un nicho de oportunidad También Ese segmento Para este 2021? Sí Definitivamente sí Creemos nosotros Que la billetera Es una alternativa Muy viable Para todos ellos ¿Verdad? Como te mencionaba El acceso Es demasiado sencillo Simplemente Ellos requieren Escanear Su cédula Identidad Sacarse una selfie Completar algunos datos Y con las validaciones De seguridad Que nosotros Hacemos detrás Él ya puede acceder A su billetera Adición Y empezar a operar Así que Creo que es un camino Muy viable No necesariamente Hay que ser Cliente Por ahí Del banco Para poder utilizar Esta billetera Es lo que nos está Mencionando ¿Sí? Definitivamente No es necesario Y está hecha La invitación Para todos aquellos Que no son clientes De visión O inclusive De ninguna entidad Financiera La otra cuestión También Que siempre Es muy grato Conocer Son los planes De fidelización Que tienen Silvia ¿No? Y el tema De que a través De ustedes Uno puede Adquirir productos O ser premiado También Por la utilización De sus tarjetas ¿Cómo está eso? Trabajamos De forma permanente En planes De fidelización Juan Pablo El mercado En Paraguay Se ha vuelto Muy competitivo En los últimos años ¿Verdad? Así que El que no corre Vuela Es aquí el tema Entonces Ofrecemos En forma permanente Promociones Y beneficios A nuestros clientes Por su preferencia Por el uso De nuestros productos Tarjetas de crédito Es uno de los productos Que facilita De alguna manera Poder trasladar Esos beneficios A los clientes Entonces En forma permanente Tenemos descuentos Tenemos promociones Tenemos un plan De fidelización Llamado Visión Suma Donde el cliente Va acumulando puntos Por cada una De las transacciones Que haga Y después Eso puede canjear Por cualquier Compra Que él elija Así que Realmente Hay planes Muy interesantes En tarjetas De crédito Además de tener Una amplia gama De marcas Y de tipos De tarjetas De crédito Para los clientes La tarjeta Prepaga Ha sido algo También Que ganó Protagonismo En los últimos meses Donde Básicamente Funciona Como una tarjeta De débito Ya que el cliente De recargar El dinero Para poder utilizarlo Pero Esto le facilita Muchísimas Transacciones Son Utilizadas Mucho Para compras En e-commerce Es utilizada Mucho Por los Emprendedores Que requieren Comprar Algunos Productos Para volver A venderlos Así que También Toda la línea De tarjeta Prepaga Ha tenido Una revisión Y una ampliación De los beneficios Y promociones Que ofrece Al cliente Y tiene También Un tanto De requisitos Menos Excluyentes Que la tarjeta De crédito Que se usa Normalmente La prepaga De crédito Tiene menos Requisitos Básicos Que cumplir Como para adquirirla Así mismo José Tiene menos requisitos Ya que no hay Una línea De crédito Disponible Como tal Y es El fondo Del cliente El que se está Utilizando Silvia Si te pregunta Una persona Por qué Elegir Tu banco ¿Qué le respondes? Es un banco Accesible En primer lugar Es un banco Al cual Puede acceder Cualquier persona Cualquier paraguayo En primer lugar En segundo lugar Está disponible En todo momento En tercer lugar La calidez En la atención Inclusive En nuestros canales Digitales Nosotros Trabajamos En que el cliente Sienta nuestra cordialidad Nuestra alegría Por atenderlo ¿Verdad? Y después Definitivamente Por los beneficios Que me ofrece Espectacular Señora Silvia Le agradecemos muchísimo Y con Pero José Sí Juan Pablo No, nada más Que quería Quería complementar Lo que decía Silvia Y solamente Acotar de que En realidad Ustedes trabajan De una manera Increíble También Con la segmentación Del público Silvia Y eso me parece Que es un valor Agregado También ¿No? Sí Así mismo Buscamos que cada uno Tenga la atención Que espera Que necesita ¿Verdad? Entonces Trabajamos mucho En la segmentación Trabajamos En conocer A nuestros clientes Juan Pablo Para poder hacerle Llegar La oferta Adecuada En el momento Indicado Y con el trato Que se merece Bueno Ingresar Ingresar a la web O como bien Les mencionaba Directamente Bajan la app Ingresan Al icono De billetera La descargan O pueden Comunicarse Con nosotros Escribiéndonos Al whatsapp Llamándonos Por teléfono Escribiéndonos En redes sociales Estamos al alcance De todos Así que Muchísimas gracias José Juan Pablo Por estos minutos Para nosotros Siempre es un placer Poder estar Compartiendo con ustedes Y a través suyo Poder hacer llegar Toda esta información A todos los clientes A todos los paraguayos Así que gracias Y que tengan una linda jornada Gracias Silvia Un saludo grande También a toda la familia Ahí Donde te encuentras Nosotros Cerramos José Nuestro foro empresarial Mañana estamos Ya desde las 10 de vuelta Día 3 De febrero Estamos desantando Este segundo mes Del año En medio de nuestras actividades Hablando siempre Con dos protagonistas A las 12 Les esperamos En el informativo central Y como siempre Los mejores deseos De buenos días Y buena suerte Disfruta Un verano De 10 Aprovecha Estos beneficios En todos los hoteles Del país Con tus tarjetas De crédito Continental Todos los sábados De enero Febrero y marzo Tenés 10% De reintegro Y podés financiar Todos los días Hasta en 3 cuotas Sin intereses Más información En www.bancontinental.com.py Continental 40 años Inspirados En la grandeza paraguaya Tram